Llegando al pintoresco, bonito pueblo de San Buenaventura, que celebra su feria patronal desde este sábado hasta el próximo domingo de esta semana en que estamos transcurriendo los días. Aquí está la entrada, usted puede venir con su familia y disfrutar de la gastronomía, del turismo, del ambiente fresco, el clima cálido que se respira aquí en San Buenaventura, una comunidad que está ubicada al sur del departamento de Francisco Morazán. Aquí ustedes pueden llegar hasta el Cerro de Ula y a seis kilómetros está el rótulo al lado izquierdo, viniendo por la carretera que da hacia Choluteca, toma el desvío hacia la izquierda y a unos 15 minutos en una calle espadimentada, usted puede entrar a este municipio que está de feria en honor a su patrón San Buenaventura. Este municipio que es pequeño pero es agradable para pasar un día tranquilo, hay muchas actividades deportivas, hípicas, también hay actividades socioculturales y las actividades que son tradicionales en las ferias patronales de los municipios. Recuerden, usted puede venir acá y llegar a San Buenaventura para disfrutar un momento, una fotografía y venir con sus familiares y llegar hasta este pueblo que está acá rodeado de mucha vegetación, de bellos parajes, hay mucha tranquilidad, el clima es perfecto para pasar tranquilo y disfrutar de las actividades religiosas también que hay acá en este municipio de San Buenaventura. Ya pueden ver aquí el ambiente que se respira, aquí hay guías para que usted pueda llegar al municipio de San Buenaventura. Así está en este momento ya pues es uno de los parajes del sur de Francisco Morazano.